La tercera persona más votada con el 10,74% de los votos y que a su desempeño en esta noche le va a sumar 100 puntos y que automáticamente se va a convertir en la tercera persona finalista. Señoras y señores, con el 10,74% de los votos sumando 100 puntos pasa a la última semana de las finales en Gingos, Paraguay, Joseca. Felicitaciones Joseca con 1.050 puntos y Saulo 650 puntos. Y Saulo, Saulo, está en ella, acá vino la Sarle, tipazo Saulo. Bueno.